¿Entre qué números enteros se encuentra 39 octavos? Para eso se divide el que está arriba entre el que está debajo, así. Ahora, 8 multiplicado, ¿con qué número me acerco a 39 sin pasarme? Por ejemplo, 8 por 5 se pasa, así que 8 por 4 queda 32. Así debajo, para restar, queda 7. Como ya no hay número que baje, ahí termina. Entonces está entre este 4 que quedó acá y acá siempre le suma más 1, 4 más 1, 5. Está entonces entre 4 y 5.